hola mi gente te saluda la princesa farandulera desde aquí desde la capital de disney aquí donde arranca el comercio aquí donde tenemos millones de habitantes y que vienen millones de visitas a la fría central a los parques de disney es el lugar donde todo el mundo sueña arrancar su carrera o su proyecto o trabajo la princesa te invita a que ayudes a que aportes a que se asumir de y pongas este evento a todo nivel para que toda nuestra gente pueda participar en un evento como el sacro imperio agüero orlando donde todos los años vamos a lanzar 10 artistas 10 nuevos talentos o más donde podemos poner todas las empresas de que no tienen recurso a que esos aunque auspicien